Está oscuro, abrí la cortina que entre el sol Y estás duro, que hago yo con ese sol de amor Ya me siento, me resuelvo, desayuno a trabajar Más un día sin morir de plazar Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo cambias el discurso Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo Está oscuro, abrí la cortina que entre el sol Y estás duro, que hago yo con ese sol de amor Ya me siento, me resuelvo, desayuno a trabajar Más un día sin morir de plazar Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo cambias el discurso Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo Y a cada segundo Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo cambias el discurso Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo cambias el discurso Y a cada segundo algo ya descubro Y a cada segundo